¿Qué fue eso? ¡Oh! 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 ¡No manches! ¿Se vieron esos ojos? RetroGamers, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a enfrentarnos a Hogi Wogi y a Mommy Long Legs. Así es chicos, el día de hoy nos vamos a enfrentar a ellos en una batalla de rap. ¡Oh my God! Esto va a ser épico, papus. Hoy vamos a jugar Friday Night Funkin'. ¡Ya era hora! Y bueno, vamos a ver qué tal está este mod de Friday Night Funkin'. Yo espero que esté muy chido. No lo he jugado, tiene muchísimo tiempo que no juego Friday Night Funkin'. ¡Eso es una mentira! Así es que no sé qué tal esté este mod. Yo espero que esté muy, muy, muy chido porque lo acabo de ver en esta página y creo que nos va a ir muy bien. Así es que venga chicos, vamos a tratar de hacer ese combo perfecto sin que se nos vaya ninguna flecha. Y vamos a descubrir a Hogi Wogi y a Mommy Long Legs. Así es que venga chicos, vamos a ver el video. A ver, venga chicos, vamos a darle. Bueno, aquí nos están diciendo que contiene, ¿cómo se llaman estas cosas? Destellos, ¿no? Así es que aguas, porque va a estar intenso este mod. A ver, vamos a ver qué tal está. Tiempo sin jugar Friday Night Funkin'. Yo espero que sigamos con la misma agilidad. Así es que venga. Friday Night Funkin'. ¡Oh, miren! ¡Wow! Ahí está Mommy Long Legs. Y al fondo se ve el Hogi Wogi asomándose. Creo que es parte del capítulo 2 cuando... ¿Se acuerdan cuando reaccionamos al trailer? Pues bueno, ahí en una de las ventanas está Hogi Wogi asomándose. Así es que... Venga, vamos a darle Enter. En Freeplay habrá algo, porque luego hay otras cosas. A ver. ¡Oh! Hay tres. A ver, vamos a jugar primero el modo Historia. No sé cuántas sean. Opciones, habrá algo. A ver, a ver, a ver. Controles, ajuste, gameplay. No, nada. Vamos a irnos a Story Mode. ¿Va? Venga. Ay, ay, ay. Aquí solamente hay dos. Ah, entonces sí hay que hacer el Freeplay porque hay tres canciones. Aquí solamente hay dos, que es el capítulo 1. Miren a Hogi. Y el capítulo 2. ¡Oh, no manches, chicos! Es como cuando empieza el trailer que agarra Mommy Long Legs a Hogi Wogi. A ver, vamos a darle en Heart y vamos a comenzar desde el capítulo 1. En dificultad. Difícil. Venga. Huck me, abrázame. A ver, vamos. Venga, chicos. Venga. Venga. Oh, miren. Es como nos viene persiguiendo. El Hogi Wogi. En la ventilación. Bien, 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 bien. Oh, qué bien. Qué bien van las flechas, eh. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, chicos. Pues hasta ahorita está fácil, eh. Hasta ahorita está fácil. Es que hay que concentrarse en este juego, si no. 55 segundos quedan. Venga. Venga. Venga, chicos. Vamos. Venga, boyfriend. Sigue corriendo porque nos va a alcanzar el Hogi. Venga, venga, venga. Corre, boyfriend. No. Se me fue esa flecha. No se vale. Ay, pero qué idiota. No se vale. Bueno, está bien. Nadie vio nada, eh. Nadie vio nada. Llevamos combo perfecto, eh. Nadie vio nada. Nadie lo vio. ¿Ustedes lo vieron o no? Yo no lo vi. Así es que es combo perfecto, ¿va? Miren, nada más fue una. No manchen. Se nos fue una. Se nos fue una mugre flecha. Y eso porque no le aplastó a tiempo. Ni hablar. Pero nadie vio nada. Así es que yo no vi nada. Yo vi que se metieron todos. Entonces ustedes también. No hubo ningún error. Combo perfecto. A eso se le llama estrategia. Vamos con la segunda en el capítulo 2. Vamos a ver qué tal está esto. Vamos a ver qué tal está esto. Ah, esto ya escucha más rápido, eh. Oh, miren, 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 miren. Boyfriend se queda así como que qué está pasando aquí. Jogi, jogi. Oh, wow. Ay, ay, ay. Me espanto. ¿Ya vieron lo que está atrás, chicos? Lo que está atrás. Esos signos de interrogación. De que alguien está hablando. Qué bruto, por calicero. Debe ser mommy long legs. A ver. Sí, sí, sí. Debe ser mommy long legs. Pero está viendo la animación. Está buena la canción, eh. Está buena. ¿Lo vieron? Al fondo, al fondo. Chequen eso. Alguien está cantando. ¿Quién será? ¡Oh, bien! ¡Ya se llevó a Huggy Wuggy! ¡Wow! Es como en el capítulo 2, sí, como en la intro. Pero, ¿qué crees, mommy? Con nosotros no vas a poder. Ay, 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 ay. Solo puede estar viendo la cámara. Se me fue la flecha. Ni hablar, ni hablar. Ay, me pica la nariz. No puede ser posible. ¡Qué asca! ¿Qué fue eso? ¡Oh, oh, oh! ¡No manches! ¿Qué rieron esos ojos? ¡Wow, eh! Esta se puso mejor. Está bueno, está bueno. Me gusta esta canción. Claro, es que me gusta Friday Night Funkin. ¡Ah! No puedo escapar de la nariz. ¡Ah, Marito! Deja de cometer errores. ¡Ah! 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 Está buena la canción, ¿eh? Está buena, está buena. Está buena esta mod. Ah, queda todavía un minuto, ¿eh? Un minuto, diez segundos. ¡Oh, ya salió Momi! ¡Oh, no! ¡Oh, it's been so long como en el trailer! ¿Ya vieron de qué tamaño está Momi Longlegs? Dios, está gigante. Pero no me intimidas Momi, vamos por ti. Te voy a ganar en una batalla de rap. Y también en el capítulo 2 te voy a vencer. ¡Venga, muy bien! ¡Estaba en el mod, eh! ¡Me gustó, me gustó, me gustó! ¿Saben qué? Lo vamos a hacer más interesante en el Freeplay. Van a ver. Lo vamos a hacer más interesante esto. ¡Venga! Sí, sí, lo hicimos. Lo hicimos, lo pasamos en Hard. Y ahí está nuestro puntaje del capítulo 1, del capítulo 2. Ya no hay más. A ver en Freeplay. Decía el capítulo, el de Special Guest, Momi, Time. A ver. Lo vamos a poner en Hard. Pero vamos a hacer esto. Vamos a jugar en Hard, pero con el teclado aquí en la espalda, ¿va? Lo vamos a jugar así. ¡A lo crack! ¡Uh, ahí está, ahí está Momi! ¡Ay, no creo que aguante tres minutos con esta cosa en la espalda! Pero a ver, venga. Yo creo que sin podemos. Venga, así vamos a jugar. Eso es todo, ¿eh? Ahí vamos. Yo creo que sí aguantamos. Sí aguantamos. ¡Venga! ¡Ah, qué bien están estas flechas, eh! Venga, muy bien, muy bien. Venga. Creo que ya me empecé a cansar de los brazos. Pero venga, si se puede, se puede, hay que aguantar. Y esto viene rápido, ¿eh? Así es que aguas. Aguas ahí. Aguas ahí, vámonos. Sí podemos, sí podemos. ¡Ah, ya, ya, ya me cansé! Ya me cansé de tener los brazos acá atrás. Sí podemos. ¡Tan, tan, tan, tan! Es la de Hoggie Hoggie, de hecho. Esa canción. ¡Ay, ay, ay! ¡Ya me cansé, ah! ¡Ah! ¡Ah! A ver, ¿dejes de hacer esto así? Venga. ¡Venga! Digo, no estamos haciendo el combo perfecto, eh, chicos. Pero lo estamos jugando con el teclado en la espalda. O en la nuca. Así es que vale como punto extra, eh. ¡Ah! Yo creo que ya terminó, ya terminó, ya terminó. ¡Ah, sí! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Me duelen los hombros! ¡El macho! ¡Vientos! Creo que lo hicimos. A ver. Venga, creo que ya no hay más sorpresas. A ver, a ver, a ver. Creo que no, creo que no. ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, lo logramos! Lo logramos, chicos. Con el teclado en la espalda. ¿Cómo de que no? Y bueno, chicos. Como pudieron haber visto, la verdad es que me encantó este mod. Me fascinó. Para mí, la favorita es la segunda canción. La de Mommy me encantó. Me encantó. O sea, me gustó mucho. La primera está bien, la de Hogi Wogi. Porque por las fechas son un poquito más como que llevan, no sé, si un poquito más al ritmo. O son... Están como que más distribuidas estas, la primera canción. La segunda me gustó más porque a mí me gustan las canciones rápidas. Y bueno, la tercera es la de Hogi Wogi, ¿no? Creo que es la misma canción del mod de siempre. Pero pues bueno. Muchísimas gracias por haber visto este video. La verdad espero que se hayan pasado muy bien. Y bueno, lo hicimos. Logramos pasar este mod. Si tienen algún otro mod, háganmelo saber aquí abajo en los comentarios. Y yo lo estaré jugando con mucho gusto. Los estaré leyendo. No olviden compartir este canal con quien ustedes quieran. Primo, tío, sobrina, novio. Con quien ustedes quieran. Pero compártanlo. Recuerden que yo soy Marito. Y nos vemos en el siguiente video. Game over. Game over.